Pianita Tu bella reina Que te hace bailar, que te hace tomar, que te hace bailar Chiquita, bonita, flaquita Métete pa' qué, métete pa' ya Móvete la cintura, te gustará Con más sentimiento Esto dice Estoy tomando día y noche, no sé qué pasa conmigo Siento una pena que en mi pecho quiero morir, me paré Es que ayer he ido a verlo y ya no quiere nada conmigo Es que ayer he ido a verlo y ya no quiere nada conmigo Ay, qué será, qué será, qué será de mi suerte Lo sigo amando, lo sigo amando Ay, qué será de mi vida Ay, qué será, qué será, qué será de mi suerte Lo sigo amando, lo sigo amando Ay, qué será de mi vida Lo sigo amando, lo sigo amando Estoy muriendo por el No sé qué les pasa, día y noche Ando tomando borracha y las cantinas Por ese maldito amor Hay el amor, el amor, el amor Te hace llorar, te hace reír, te hace feliz Por eso no te enamores Con el corazón borrandito Ya llegará el hombre indicado, mi Anita Amorice Estoy tomando día y noche, no sé qué pasa conmigo Siento una pena que en mi pecho quiero morirme por él Es que ayer he ido a verlo y ya no quiere nada conmigo Es que ayer he ido a verlo y ya no quiere nada conmigo Ay, ¿qué será, qué será, qué será de mi suerte? Lo sigo amando, lo sigo amando Ay, ¿qué será de mi vida? Ay, ¿qué será, qué será, qué será de mi suerte? Lo sigo amando, lo sigo amando Ay, ¿qué será de mi vida? Lo sigo amando, lo sigo amando Estoy muriendo por él Y para nuestros hermanos de nacido de la Ica de Tacna ¡O qué guaylo! Arriba, arriba Ay, acucho Ay, acucho de mis amores Ay, ¿qué será, qué será, qué será de mi suerte? Lo sigo amando, lo sigo amando Ay, ¿qué será de mi vida? Ay, ¿qué será, qué será, qué será de mi suerte? Lo sigo amando, lo sigo amando Ay, ¿qué será de mi vida? Lo sigo amando, lo sigo amando Estoy muriendo por él Zapateo, zapateo, zapateo Que rico está Así, la gente de Jusco, la ciudad imperial Muevanse, muevanse, muevanse Para ti, un amor, un amor, un amor Sigue, sigue, sigue en pianeta Porque ahora sí, nos vamos por toda Sudamérica Chile, Argentina, Brasil Y todo mi rico Perú Esto Esto está Buenazo Muevanse, muevanse, muevanse Las solteras, las solteras, las solteras Sigue Una y otra vez Para robar tu corazón Ya llegamos Y vaya con cariño para nuestros hermanos de Arequipa, la ciudad blanca Un aprecio grande Aquí estamos Somos